Castilla y León se ha convertido en todo un ejemplo de pluralidad. Nuestro país ha vivido un cambio sociológico en la última década... ...que nos ha hecho convivir con una gran diversidad religiosa. Solo un ejemplo, en el registro de entidades religiosas... ...del Ministerio del Interior... ...hay inscritos más de 2.300 grupos religiosos distintos. Hoy conoceremos a algunos de ellos... ...y visitaremos para ver cómo viven los miembros... ...de una comunidad ortodoxa en Burgos. Hondureños son los miembros de la Iglesia Evangélica Montevésión... ...en Aranda de Duero. Entraremos en una mezquita y conoceremos cómo es la adaptación... ...de muchos musulmanes a nuestros usos y costumbres. Hoy, en El Reportero, una cuestión de fe. Hay muchas iglesias en todo el mundo, hay diferentes... ...pero como esta, pocas. En la mezquita, y en la mezquita, finalmente hemos dicho que es un local de culto. Hay devoción regular, no podemos decir que más que otra patria. Nosotros matáramos por otra manera, así por el cuello completo... ...y decir una palabra de Dios. Vas a ver a un lama y de repente dices, oiga, esto es esto, y lo encuentras. La gente trató, cuando estuvimos aquí en este local, pues trató como de escandalizarse... ...porque oía el canto y tantas cosas, pero incluso vino hasta la policía. No conocen el Islam del todo, ¿me entiendes? Entonces cuando se conoce el Islam, el porqué y tal y cual, pues hay gente... ...segúl, depende, hay gente, si se acepta o no, hay gente, si hay cosas de terrorismo y tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Bien, ya ves, aquí estamos, esperando su visita. Cuéntanos exactamente dónde estamos. Estamos aquí en la calle que se llama Rincón de Esgueva. Estamos en Pajarillos. Estamos en Valladolid. En Valladolid, en el barrio Pajarillos. Para la gente que nos está escuchando en casa, ¿cuál es la importancia de una mezquita? La mezquita, la mezquita, especialmente hemos dicho que es un local de culto, local de culto. Ese local de culto, claro, tiene que estar preparado, estar preparado para cómo se... Hacia dónde se dirige, hacia dónde se reza, hacia dónde, cómo se... Al entrar, hasta salir, hay normas, hay normas que el musulman tiene que seguirlas. Como yo, por ejemplo, al entrar, tenía que hacer una oración, esta especialmente, pero ahora se llama oración de salud de la mezquita. Toda persona musulmán tiene que hacer. Hay mucha gente que no conoce que el Islam comparte también mucha parte de la historia del cristianismo, ¿no? Es que la religión, la religión, esa es una. Aunque venía desarrollando. Porque es el mismo. Es el mismo. No se contradice nunca. Nunca contradice el Islam con el judaísmo o con el cristianismo. No se contradice. Si coges el Corán, lees el Corán, tienes ahí todas y muchas cosas que vienen del cristianismo, vienen del judaísmo y tal y cual. Entonces, es normal. Es normal que venga. Porque es el mismo. Es el mismo Dios. Teóricamente, todas las religiones tienen un denominador común. Y es el bien. Teóricamente, ¿no? Y por lo tanto, ese principio les tendría que unir de una forma inesorable. Nosotros los musulmanes creemos en Jesucristo, creemos en Moisés, creemos en la Biblia, creemos en el Torah. Son libros sagrados de Allah. Entonces, tenemos que creer en ellos. Creer en ellos. Lo que pasa es que el Islam es el último libro. Es el Islam, es la última, vamos a decir, la última fase de la religión. No puedo. Hemos visto algo antes de entrar. Dos cosas. Nos hemos descalzado y nos hemos limpiado las manos y la cara. ¿Qué significa? Bueno, el descalzado, todo musulmán y no musulmán, no puede entrar en un local que es una mezquita con los zapatos. Esto es una orden del Corán o del Islam, no puede entrar en eso. Nosotros, cuando lavamos las caras, las manos y tal y cual, cuando hacemos cosas se llama al-wudú. El-wudú es una forma de lavarse para hacer la oración. Hay que estar limpio. Para hacer la oración hay que estar limpio. Y eso es una forma de lavarse las manos, la cara y un poquito la cabeza, los pies y eso. La boca, la nariz, vamos, un poquito de eso. Vamos a ver a conocer nuestra mezquita, ¿no? Perfecto. Vamos a ver. También en la mezquita tenemos libros, tenemos todo esto para que nos ayude a nuestra cultura. Conocer nuestra cultura, conocer nuestro Corán, conocer... Claro, tenemos libros para que nos ayude. Es decir que es importante en el Islam seguir aprendiendo. Claro, eso no es importante, es esencial. Pero la primera palabra en el Islam, en Muhammad al-Uzibiyo, la primera palabra es leer. Antes de decirle creer, por eso entonces cada musulmán tiene que ser culto, tiene que saber leer, tiene que saber las cosas o tomar las cosas sabiendo. Como, ¿por qué soy musulmán? ¿Por qué estoy rezando? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? No es así. Tiene que saber lo que está haciendo. Entonces el imán. Bueno, el imán es una persona que dirige especialmente, le llaman imán a la persona que dirige la oración. Pero el imán también tiene otras funciones, por ejemplo, cuidar con los musulmanes, cuidar la mezquita y todo esto. ¿Tú qué hablas siempre con tanta sinceridad? ¿Cuántas veces te han venido a preguntar las cuestiones como el velo, por ejemplo? Sí, 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 sí. Que habrán sido muchísimas. Sí, 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 sí. Muchísimo, la gente, la radio, la televisión, las universidades y tal. Es que las mujeres musulmanas, la mujer musulmana, tiene que cumplir ella. Y eso ella tiene que cumplir porque Allah le dice o le ordena. Toda mujer musulmana, ya es adulta, ya tiene que poner el hijab o el vestido. Aunque todo el mundo es así. No es porque ella está aquí. Esto es para todo el mundo. Es así, por ejemplo, como tenemos que yo tengo que rezar y ella tiene que poner el vestido. En cierta forma, lo que está ocurriendo en estos momentos con la mujer musulmana ha ocurrido anteriormente en otras formas diferentes durante el siglo XVI, XVII y XVIII y fundamentalmente durante el XIX en el mundo occidental. Por lo tanto, repito, el gran problema que tenemos es cuando una religión atenta contra lo que nosotros consideramos derechos humanos. Oye, ¿qué es lo que pende los que se acercan aquí a la mezquita para conocer? Claro, esos son los temas de siempre. El vestimiento de la mujer, que es el Islam, por qué no me veis al culo, por qué no coméis cerdo, por qué tal. Estas cosas que son superficiales. No conocen el Islam del todo, ¿entiendes? Entonces, cuando se conoce el Islam, el por qué y tal y cual, pues hay gente, según, depende, hay gente si se acepta o no acepta, pero esas son las mismas. Si hay cosas de terrorismo y tal, como lo pensamos nosotros y tal, nosotros estamos contra todas esas cosas. Nosotros venimos solamente a cumplir nuestra religión, no tenemos nada con cualquier afracción, cualquier movimiento ni nada. Hay unos clichés muy básicos y además están tremendamente influenciados en este momento, sobre todo por los medios de comunicación, las noticias que vienen de un sitio y de otro. Entonces, es muy fácil hacer clichés de todo. Sin duda también con el Islam, lo cual produce siempre cierta animadversión o temor. Cuando viniste aquí a España y viste cómo se vive la religión en nuestro país, el cristianismo católico, ¿qué es lo que más te sorprendió de todo lo que pudiste ver? La verdad, la verdad no es mucho, la verdad es mucho, porque yo vengo de un país también que hay muchos cristianos, también yo estaba estudiando con chicos cristianos, bebíamos, bebíamos juntos, bebíamos juntos, entonces no me extrañaba nada, porque ahí bebíamos juntos, así, vecinos. Entonces, ya lo sabía y luego el Corán me dice, me dice cómo es el cristianismo. A veces la religión ha alentado determinados conflictos. Hoy la modernidad lleva a este respeto de la pluralidad y no tenemos por qué enfrentar, podemos vivir como hermanos, siendo y viviendo de una forma diferente. Estamos construyendo algo en común y eso no quita que cada uno tenga su propia sensibilidad o su propia práctica religiosa. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos que están con nosotros hoy este día, que son de Castilla y León, y que sean bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Me imagino que es muy importante para todos los hermanos hondureños que han llegado a España el poder traerse consigo la fe, ¿no? Pues claro, para nosotros es muy importante venir ya con el conocimiento, lo que es la fe, una semilla de que ha nacido en nosotros, en muchos de nosotros allá en Honduras, pero que nosotros a venir a este lugar, pues tratamos también de servirle a Dios de esta manera aquí también. Aprovechamos la oportunidad de trabajar conforme a lo económico, lo que es relacionado, lo que es campo, lo que sea, pero también no nos apartamos de la obra de Dios, que Dios nos ha encomendado y nos ha dicho que trabajemos y eso es lo que hacemos. Lo que me he dado cuenta es que hay que saber cantar bien. Bueno, eso lleva a un proyecto, te lo digo. Yo desde mi niñez empecé cantando en el coro de niños y esto es un proceso, porque muchos de los que están antes no sabían ni cantar, no tenían la nota. Y esto es un proyecto que vas practicando, hay ensayos a horas determinadas durante los fines de semana para ir practicando poco a poco con estas personas y irles moderando la voz, ¿sabes? Y pues ya lo has visto, ¿no? Es muy bonito que se escuchan las alabanzas. Hay personas que han recibido himnos con voces celestiales y que han recibido los himnos y personas que no saben ni leer y en ese mismo momento pues escriben la letra, le escriben la letra y también le dan el tono de sonido, lo que es la música del himno y personas que no entienden, que no saben nada, pero como Dios que conoce todas las cosas, esas sí las son transmitidas y eso son lo que nosotros cantamos. ¿Cuántos hermanos sois aquí en Aranda? Bueno, aquí en Aranda vemos un promedio de 200 personas que tenemos solo los que son miembros de la iglesia. Solo los que alcanzan la calidad de miembros somos un promedio de 200. Luego los que vienen de visita, los que vienen así de vez en cuando, pues alcanzamos un promedio de 250, casi a 300. Esa es más o menos la cantidad de personas que nosotros tenemos en este lugar de Aranda. Imagino que las veces que os unís aquí en la iglesia, supongo que eso servirá para sentirse casi como en casa, ¿no? Efectivamente, porque eso es lo que, una, la parte religiosa, que es una parte espiritual que a nosotros nos une más. Y es un centro donde aprovechamos las dos partes. Y el motivo esencial para nosotros es la parte espiritual. Pero eso nos trae también a que podamos convivir con toda nuestra gente. Y esa es cuatro veces al mes, que cada fin de semana, pues dos días, a veces, o sea, tres días, de viernes, sábado y domingo, pues nosotros tenemos la oportunidad de estar con toda nuestra gente. La iglesia aquí empezó como con 15 o 20 de los hondureños que habían llegado de Honduras. Y luego a medida fue viniendo, pues fue creciendo el número de miembros. Y pues legalmente ya está legalizada la iglesia. Y pues mira, eso, el amor que tenemos para con Dios, ¿no? Y pues poder dar un buen ejemplo a los demás y así hacer llegar nuevas almas. Eso habrá sido importante para ti también. Mucho, la verdad que sí, mucho, porque ya te digo, he nacido en la obra y pues amo las cosas de Dios. Las amo con todo mi corazón y creo que no es nada malo, y más bien es algo bueno, porque como te digo, tratas de hacer el bien a las demás personas y con tus actos hacer llegar nuevas almas, que lo que quieres es que ellas también se salven, lleguen a alcanzar la gloria, el reino de Dios. Que sea el Señor el que hable entre medio de nosotros. Hay muchas iglesias en todo el mundo, hay diferentes, pero como estas, pocas. Porque como tú lo vas a ver, porque aquí vas a ver que hay un derramamiento del Espíritu Santo, que los signos también son parte, dados de Dios. Realmente lo que nos diferencia es la concepción de la iglesia y de los sacramentos. Pero, por ejemplo, el amor a la palabra de Dios, ellos nos han alentado a los católicos a revivir otra vez nuestro amor a la palabra de Dios, al conocimiento profundo, porque Dios es esencial, la palabra. Muchísimas gracias por recibir a Castilla y yo en televisión, el programa El Reportero. Cuéntenos, ahora mismo, ¿dónde estamos? Estamos en una iglesia que comporten ortodoxos y católicos. Sí, estamos en una iglesia católica, San Vicente Martí, de Burgos. Y aquí nosotros, la comunidad ortodoxa romana, tenemos un acuerdo con el obispado católico de Burgos para compartir este edificio. ¿Cómo ha sido la convivencia en una parrocha como esta, con la comunidad católica? Aquí en la convivencia, muy bien, muy bien, porque los sacerdotes católicos que están aquí, José Luis que estaba antes y Gabriel que está ahora, nos ha ayudado mucho y la gente, los filas católicos también, han mostrado mucha paciencia con nosotros y deseo de buena convivencia. La iglesia romana habla de los hermanos separados. O sea, que consideramos los católicos, los cristianos, nos consideramos básicamente hermanos. O sea, nuestra raíz es común, tiene que ver con Jesucristo. A él queremos seguirle, a él le buscamos. Entonces, lógicamente, si otro también quiere seguir a Jesucristo, no puede ser nada más que un hermano. ¿Cuánta gente hay en su comunidad? Vale, exactamente, exactamente no se puede, no puede saber nadie. Según los datos oficiales de, 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 ayuntamiento, que son empadronados en, en provincia de Burgos, parece que son casi 7.000 personas por ahí, pero yo digo que no son 7.000, porque se han empadronado, se marcharon, hay una gran movilidad. Pero sí, que en la provincia de Burgos pueden ser, podemos contar que hay más de 4.000 personas. Es importante. En toda la provincia. Es importante, me imagino, ¿no?, para todos ellos el poder venir a una ciudad como Burgos y poder desarrollar su fe, ¿no? Sí, sí. No son, claro, no son todos ortodoxos. Hay, entre los romanos que son aquí, hay ortodoxos, la mayoría, hay católicos también, hay evangelistas, o sea, hay de todo. Pero la mayoría somos ortodoxos. Muchas gracias. Normalmente los romanos son creyentes, muy creyentes, pero no podemos decir que 100% vienen a la iglesia. Podemos decir que nuestra convivencia aquí, 4 años o 5, no me acuerdo exactamente, a partir de 2007, ha sido un dono, un dono, un dono, un dono, por parte de la iglesia católica, para nosotros, un regalo. La convivencia entre religiones, siempre que pertenezca a un mismo ámbito cultural, eso es factible, eso es totalmente factible, ¿no?, y además yo creo que eso es bien acogido por la opinión pública, inclusive bien acogido por la opinión pública. Pero, y los españoles, yo creo que en este sentido también, y te voy a decir el porqué. Pues porque nosotros hemos tenido un antídoto que ha sido el nacionalcatolicismo, ¿eh?, y ese nacionalcatolicismo, una vez que lo hemos salvado, nos ha hecho más tolerantes, pero nos ha hecho más tolerantes racionalmente hablando. BUDÍSMO 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 Hay muchas personas que piensan que el budismo es una religión, hay otras personas que piensan que el budismo es una filosofía, y últimamente hay muchas, y se están haciendo experiencias, de que el budismo es ciencia, esto es verdad y no es verdad al mismo tiempo, es decir, el budismo es una mezcla de todo, pero va más allá. Que la alegría y la felicidad estén presentes por doquier como el espacio, que todos podamos reunir las acumulaciones y purificar los velos y llegar pronto al estado de Buda. BUDÍSMO No es una religión en el sentido que hay un ser que dicta una serie de normas y los seres estamos escuchándole y siguiendo sus preceptos. BUDÍSMO No hay dogmas tampoco en el budismo, en el budismo solamente se tiene fe en un camino, pero hay que hacer la experiencia. Sin la experiencia los grandes maestros dicen que no vale para nada, no te creas nada, haz la experiencia. BUDÍSMO Esto ha surgido por esa empatía de si hay alguien que quiere salir de ese sufrimiento, si hay alguien que quiere encontrar ese camino, que no es obligatorio, cada uno tiene su camino y todos son válidos, Pero si hay alguien que este camino le parece que va con su manera de ser, que lo comprende, pues que haya un sitio. Por eso surgió este centro, para darle esa posibilidad. Mientras una religión, sea la que sea, permanezca en el ámbito privado, la Unión Europea, los castellanos, los españoles y los occidentales en general, nunca dirán absolutamente nada sobre esa religión. Podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero será una cosa a nivel particular, pero desde el punto de vista público nunca dirán absolutamente nada. ¿Cómo se produce ese proceso de descubrimiento de lo que es el budismo, de la sabiduría de Buda? Bueno, yo creo que eso es kármico. Es decir, no lo sé, aparece y te identificas, no sabes, se dan circunstancias, encuentras a una persona que te dice algo, vas a ver a un lama y de repente dices, ahí va, esto es esto, y lo encuentras, encuentras un camino, sí. Explícanos, ¿qué es un lama? ¿Qué representa? Bueno, vamos a ver. Lama, en realidad, es una persona que ha hecho cuatro años de retiro, entre cuatro y ocho años de retiro absoluto, pero en realidad los grandes maestros, y entonces un gran maestro le ordena lama, como son nuestros lamas de Barcelona, del linaje Cayupa, que son los que vienen a dar aquí las enseñanzas, y ellos son lamas. Después, pero bueno, también en el budismo hay jerarquías, es decir, está el Dalai Lama, está el Karmapa, y están otros seres que son Rinpoches o Tulkus, que han cogido este camino, algunos son monjes, otros no, hacen una vida laica, tienen hijos, y son las personas que se dedican a enseñar las enseñanzas de Buda. Yo no soy un maestro, yo solamente soy un ser que intento ser mejor, pero sí que a lo largo de mi práctica he sentido y siento ese sufrimiento. Entonces, las circunstancias se dieron de que yo compré la casa familiar, había mucho espacio, y yo miré en internet a ver si había algo de budismo en Castilla y León, y no había nada. Cada día, ya nos voy, perdona nuestras deudas. Uno puede comprobar en lo que están en los corintios, que es donde dicen los atavíos de la mujer, porque esa es una simbolización de humildad, de seguimiento a lo que es la doctrina de la iglesia que nosotros tenemos. Hay determinadas procesiones dentro de la Semana Santa que todavía chocan muchísimo más. Yo me imagino que esto para un musulmán sería algo tan terrorífico, horrorífico, etc., como para nosotros determinadas costumbres que tienen ellos. Nosotros matamos por otra manera, así que fue el cuello incompleto, y decir una palabra de Dios. Cada animal, antes de matarlo, hay que decir esa palabra de Dios. Si no hacemos eso, no lo podemos comer. Conozco muchas personas que se han marchado en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La gente trató, cuando estuvimos aquí en este local, pues trató como de escandalizarse porque oía el canto y tantas cosas, pero incluso vino hasta la policía. Aquí he aprendido mucho. Yo no fui carnesero en Marruecos. Añoras mucho tus tradiciones, tus comidas y sobre todo tu familia. Ahora somos una comunidad que nos conocemos casi mil personas, nos conocemos entre nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las causas de conflictos han sido siempre intereses políticos, intereses materiales y se han puesto adelante la religión como un motivo. Pero atrás de este motivo estaban otros intereses, siempre. Hemos visto antes durante la celebración que lo que hay es muchos niños, con lo cual el futuro ya indica que habrá muchos fieles. Sí, sí o no, pero sí, nosotros tenemos esperanza. Es una particularidad de nuestra comunidad porque nosotros aquí somos una comunidad de jóvenes, ¿me entiendes? No una persona que está mayor o enfermo no ha venido para buscarse la vida en España. Casi todos somos jóvenes aquí. Así que el Estado español no tiene que gastar mucho con problemas de enfermedades. Es una broma por parte de nuestra comunidad. Somos jóvenes, tenemos muchos niños, cada año yo tengo casi más de 50 bautizos, así que somos bastantes. A partir del mes de febrero vamos a hacer mutanza porque nosotros hemos alquilado un local que antes estaba una iglesia evangélica. De hecho, está propiedad de una comunidad evangélica, está el propietario de este edificio y nosotros vamos a pagar un alquiler para celebrar aquí nuestra misa, nuestras ceremonias. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias por mi parte y gracias a vosotros que has venido, nos gusta mucho que has venido y quiero dar mis agradecimientos a los católicos de aquí, al obispado católico porque nos ha ayudado mucho. Muchas gracias. Hola, Terrasar. Hola. ¿Qué tal? Bien, hombre, bien. ¿Qué tal ha ido el día? Bueno, bien, bien. Oye, cuéntanos exactamente dónde estamos. Pues estamos aquí en Valladolid, ¿no? Estamos en Valladolid, estamos en una carnicería. Sí, una carnicería musulmana. ¿Qué tiene de especial una carnicería musulmana? Bueno, tiene carne halal que lo matamos por nuestra... bueno, por... La tradición, el rito. Sí, el rito halal, sí. Y es una carne especial que lo que implica es el sacrificio del animal, ¿no? Sí. Nosotros matamos por otra manera, así que fue el cuello incompleto y decir una palabra de Dios. Cada animal, antes de matarlo, hay que decir esa palabra de Dios. Si no hacemos eso, no lo podemos comer. El inmigrante, cuando viene, en ese sentido, si le faltara la religión, le faltaría ese cordón umbilical con su sistema social. Un sistema social porque, repito, la religión es un sistema de creencias, de valores y de actitudes muy importante en la persona. Uno de los más importantes. Si eso le falta, pues la persona queda totalmente desestructurada, desequilibrada. De ahí la gran importancia de esas normas, de esos retos, etcétera, etcétera, de llevarlos adelante. ¿Cuántos años llevas aquí en España? Llevo 10 años. ¿10 años? Sí. ¿De dónde vienes? De Marrakech. ¿Marrakech? Sí. ¿Echarás de menos tu casa? Hombre, mucho. En esta crisis llevamos casi dos años sin Hermi. Hemos estado antes en la mezquita. Me imagino que tan importante será el poder venir a un país como España y contar con un sitio donde ir a rezar. Lo mismo, encontrarte sitios donde poder comer lo de tu tierra, ¿no? Sí, 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 es igual, sí. Y en este caso, además, creo que la tradición de la comida también tiene que ver mucho con la religión. Sí, sí. Muy importante la gastronomía durante el Ramadán, ¿no? No se puede comer durante el día y creo que vendéis una especie de dulces que son propios de la época. Sí, son dulces, sí. Bueno, dulces y también una sopa que se llama jarena, como esta. Esta también la utilizamos mucho en el Ramadán. ¿Qué tiene de especial? Pues esa tiene habas, tiene entejas, un poco de, lo que te has dicho, de cilantro. Ahí si ve el dulce, lo que me has dicho, pues eso es lo que tomamos mucho en el Ramadán. Bueno, a la hora de comer. Esto supongo que será energía pura, ¿no? Sí, sí, sí. Para aguantar la jornada. Claro. ¿Cómo se te ocurrió el montar este negocio? Pues cuando hemos venido aquí la primera vez hemos encontrado un problema porque para comer, para encontrar esta comida, en el 2001 no había ninguna carnicería. ¿Y de momento qué tal? Bueno, ya sabes, estamos en la crisis y poco a poco. Imagino que habrás visto tú también muchos clientes, ¿no?, que han tenido que hacer la maleta y volver a su país. Sí, muchos, muchos, muchos. Casi aquí casi 50% o 60% lo que han cogido la maleta y lo vuelto. Y la mayoría trabajamos con los nuestros, no... Si van la gente, los nuestros, si van aquí, pues algún día nos toca cerrar, nosotros también. Nosotros no podríamos explicar nuestra historia, nuestra cultura, sin la religión católica. Ahí están nuestras creencias, ahí están nuestras iglesias, ahí está el rollo en cada uno de los pueblos, también cruzados por la Santa Inquisición, etcétera, etcétera. Si las manifestaciones externas es un elemento vital para el concepto de la socialización y para que los inmigrantes puedan subsistir en un país que es ajeno a él, es extraño a él. Es el cordón que les une. Una cosa muy curiosa que estamos viendo es cómo las mujeres se cubren la cabeza con un pañuelo. Bueno, mira, eso es bien importante también porque eso también está escrito en las Sagradas Escrituras de los Atavíos de la Mujer. Tú lo puedes comprobar en lo que están en los Corintios, que donde dicen los Atavíos de la Mujer. Porque esa es una simbolización de humildad y ceñimiento a lo que es la doctrina de la Iglesia que nosotros tenemos. ¿Qué tal es la relación con los católicos? Pues fíjate que es muy bien importante esto porque para nosotros, tanto la religión católica como nosotros como evangelistas, pues no tenemos ninguna diferencia en nada. Antes bien nosotros nos tratamos bien, nos llamamos muy bien entre algunos porque algunos de ellos pues compartimos a veces, compartimos reuniones espirituales con la Iglesia Católica también. Realmente hay una dinámica actual, precisamente una dinámica ecuménica de búsqueda de aquello que nos une, de colaborar más, de respetarnos más, de valorar las diferencias y el bien que hay en el otro. Que hay muchas cosas buenas, buenísimas. La gente trató, cuando estuvimos aquí en este local, pues trató como de escandalizarse porque oía el canto y tantas cosas, pero incluso vino hasta la policía. Y aquí el Dios del ayer, pues presente está. Y entró y se dio cuenta de que lo que estábamos haciendo pues no era una cosa extraña ni estábamos haciendo mal a nadie. Cada día, de los hoy, perdón a nuestras deudas, no se hagan. Ustedes van a ser testigos de las profecías que vienen manifestadas por medio del Espíritu Santo. Que sea el Señor el que hable entre medio de nosotros. Bueno, lo que más nos chocó a nosotros cuando hemos venido aquí es conforme las progresiones que han hecho, ¿verdad? De que llevan las imágenes allí, ellos andando y se ponen a adorar una imagen de que eso para nosotros lo vemos un poco raro. Hay una manifestación aquí por excelencia, hay una manifestación por excelencia que yo creo que a la persona que no esté acostumbrada a nuestro sistema cultural le chocará de una manera frontal, que es la Semana Santa. Y hay determinadas procesiones dentro de la Semana Santa que todavía chocan muchísimo más, ¿no? Si Dios me lo permite, me gustaría quedarme a vivir, por el buen trato que se nos da, la verdad que sí. Pues bien recibidos sois. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Qué es una cosa? No sé cómo llamarla. Mala. Se llama Mala. ¿Eso exactamente qué es? Bueno, es un soporte. Es un soporte para recitar mantras, que va muy bien. Una cosa práctica. ¿Los mantras qué son? Los mantras son sonidos. Y los sonidos son ondas. Y las ondas llegan a los seres. Entonces, desde mi punto de vista, es una cosa que yo he reflexionado sobre ello. Entonces, los mantras, casi todos los mantras están en sánscrito. Y son los budas ya realizados que los han creado, que los han expresado con sus palabras. Entonces, los mantras, por ejemplo, el mantra más famoso del budismo, que es el mantra de la compasión, que es Omanipemeun. Si tú lo recitas, esas ondas van abriendo ese camino. Desde mi punto de vista, eso es lo que yo pienso. Es decir, son sonidos que desarrollan esa compasión. Desarrollan esa compasión y tocan a los demás ellos. Son ondas. La meditación es hacer un ejercicio como el que hace musculatura. Un ejercicio con tu mente para que las emociones negativas, en vez de que te controlen a ti, porque estamos absolutamente controlados por todas las emociones negativas, seas tú el que digas, no, a partir de ahora tomo las riendas. Soy yo el que tomo las riendas. Lo que tiene el budismo, que yo creo que está muy bien, es que tiene una gran apertura. Es decir, que aquí viene una persona que es católica, practicante, pero que quiere practicar la meditación. Bienvenido. Que viene otra persona que es atea y no quiere tener religión, pero quiere practicar la meditación. Bienvenido. Estamos abiertos. Que viene una persona que tiene curiosidad, bien. El budismo, lo bueno que tiene es que acepta a todo el mundo. Y luego cada uno hace su camino. La libertad religiosa, diríamos, va a misa. La iglesia ya hace tiempo que reconoció esto como un valor. El respeto a la libertad religiosa, que no comporta la aceptación plena de sus verdades, pero sí el respeto. Es decir, una persona tiene derecho a creer aquello que crea. Muchísimas gracias por habernos recibido. Pues gracias a vosotros, gracias por darnos a conocer. Y no por el centro ni por mí, que no soy nadie, soy un ser humano, nada más, sino porque espero que este centro sea un sitio donde pueda ayudar a mucha gente. Con esa motivación está hecha. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los inmensos cafetales, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en un bosque, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en un bosque, constructor del pensamiento, de la música y el viento de la paz y del amor. Creo en un bosque, arquitecto, de la música y el viento de la música.